Decirte buenos días con el beso que inventé ¿Cómo soy? Cuando te piensas el día después ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Rafa Tarifa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto también me mata Y es el viento en tu pelo, tu libertad La que me muerde es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavo en la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Ni lo bajito que me hace falta Ni lo bajito que me hace falta Me pierde tu manera de sonreír En tu sonrisa cabe la luz del mundo Niño travieso Niño travieso quisiera repetir Los besos que nos faltan Los besos que nos faltan uno por uno Y es esa duda negra Y es esa duda negra del corazón Ni lo bajito que me hace falta Y lo bajito que me hace falta Cierra la puerta y abre tu corazón ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavo en la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se dispara Lluvia de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta Es buscarte sin saber Y sentir el calor frío En el alma y en la piel Si te dijera lo que no se ve Es quererte sin querer Y decirte buenos días Con el beso que inventé Cuando te empiezas en río después Cuando te empiezas en río después Ararararara